José María, ahora en breve vendrá el profesor Bauzá. Supongo que lo conoce. Sí, sí, por supuesto. Es una persona muy culta. Muy prestigioso. Es un lujo de clase. Por cierto, yo quería hacerte a ti una pregunta. ¿Tú crees que la gente en la calle, cuando oye nuestro nombre, José María Rodríguez, porque tú y yo tenemos el mismo, ¿no? Sí, sí. ¿Tú crees que esto impone a la gente? No, lo que ocurre es que no nos conocen. Si no, sabrían que somos personas muy dulces, muy amables. Un trozo de pan los dos, ¿no? Efectivamente. Es lo que pasa. Bon dia i detinguts o classes de la nostra llengua. Con la cual, la lengua en casa. Avui parlarem de frases populars. Senyor Rodríguez, por favor, llegeixis la primera. Qui vol anar amb un coix? Al cap de l'any ho som tots dos. Què li sugereix? Me sugere que quien va con un cojo, al año cojea. Pero quien va con un listo, al año igual de listo. Molt bé. Veig que vostè està ben encaminat. Ara, senyor Rodríguez, por favor, llegeixis la segona frase. Sé molt bé el que necesita... Sé molt bé el que necesita... Però què fa, Agustin? Què es diu senyor Rodríguez? Pues suposar que sí. No me repliqui. Con lo cual, cop y decía en veces, en Pancho va dient en Pincho que voti el PP. Bueno, pero esto está indignante. Senyor Rodríguez, por favor, llegeixis. Sé molt bé el que necesita el meu partit. Sí. ¿Quién necesita el seu partit? Pues se necesita ganar las elecciones. Es lo que precisamos. ¿Y eso lo harán conmigo? En mayo. En mayo del año que viene ganaremos las elecciones y quitaremos a todos los socialistas. Muy bien. Un positivo para el señor alcalde, para el alumno, Rodríguez. Ahora, por favor, traduzca a la tercera. Va a haber delgados y también va a haber pesados. Ni habrá de prims y también de grosos. Muy bien. Nivel de. Correcto. ¿Cómo van sus copias? Muy fácil. Hace rato ya que ha acabado. Ahora me copia doscientes vegadas. Ole, 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 hola. Sé del PP es lo melloquea. Pero si esto ya lo sé. Entonces no hace falta copiarlo de todos. Y copia. Catalán, si no te la ha feta, te la hará.